Hola amigos de reality chismes y más, amigos el team del cuarto morado se está destruyendo ya que ahora Laura está enojada con sus compañeros y sobre todo con Cerbony ya que la dejaron sola cuando la casa se le fue encima tras su pelea con Natalia y es que ya no puede creer que le hayan dejado su suerte cuando un conjunto han hablado mal de Natalia y le propusieron tirarle con el tema de su abuso y violencia doméstica en la escena, pero amigos ahora tenemos que Cerbony ha estado sintiendo que algunas personas de su cuarto ya no lo quieren y podían nominarlo, es más Juan ya fue con él a asegurarle que los del team morado votarán por él y es que Juan pretende que le dé varios puntos a algunos chicos de su ex team y que se afile el cuarto azul para asegurar puntos a su favor y amigos Laura ya habló y mencionó que Cerbony le contó que Natalia le había robado el marido a otra mujer y le habló de los escándalos de la actriz en el reality survivor donde Natalia destacó por tener problemas con varias de sus compañeras incluida una participante de la tercera edad y es que Cerbony al parecer se estudia todos sus compañeros y lo que han hecho en los medios, así como amigos ahora somos testigos de como Daniela oficialmente es la primera que confronta a Salvador por todo lo que ha dicho en la casa y ha negado ya que tiene claro que él fue quien creó el plan de humillar a Natalia claro con ayuda de ellos y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente en la casa y 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 en